¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia! sobre todo en los países en desarrollo. No es tan bueno destacar que las alzas habían sido de 0.75 puntos básicos, bastante agresivos, y como, aunque sigue la inflación, sin embargo la inflación se moderó. Y eso ha permitido a la Reserva Federal, pues ahora hacer un incremento mucho más ligero, de apenas 0.25%. Y eso es un síntoma interesante, un síntoma de que ya las medidas de corte monetario que ha estado tomando Estados Unidos y todas las economías del mundo, todos los bancos centrales del mundo, están empezando a hacer efecto, un efecto positivo, de ir mitigando el incremento. Podría augurar que para el año que viene, pues quizás el proceso, digamos, de sensibilidad inflacionaria se pueda controlar y entonces se puedan aplicar políticas para promover el crecimiento. Habría que ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el Banco Central de la República Dominicana. Aquí, en su último informe, decidió dejar la tasa de interés igual en 8.5%. Y podría ser que se aventurara a dejarla igual, a ver qué pasa luego del incremento del 0.25% del Banco Central norteamericano, pero evidentemente que si ve algún nivel de turbulencia en el tema de los capitales financieros, inmediatamente aumentará quizás en igual proporción la tasa de interés aquí en la República Dominicana. Pero no cabe la menor duda de que eso implica un alivio a la economía mundial. No obstante, la CEPAL está augurando que el año que viene no va a ser nada fácil. ¿Qué dice la CEPAL? Dice que habrá una desaceleración económica, que la inflación, que la volatilidad financiera, que el mejor flujo de capital han ralentizado a la economía de Latinoamérica y lo que se percibe es que para el año esa ralentización se va a profundizar. Que en el 2021 la economía latinoamericana creció 6.7%. En este año apenas creció un 3.7% y lo que se percibe para el año que viene es un 1.3%, que es una caída significativa de la actividad económica en América Latina. Sin embargo, especialmente para Panamá y para la República Dominicana augura un crecimiento respetable que auxilará entre un 5% y un 4.6%. 7% que es bueno si tomamos en cuenta todos los vaticinos asíacos que se están promoviendo, que se están pronosticando en todas las agencias internacionales. Pero eso no es un tema que sorprende, el tema de la CEPAL, porque las economías de América Latina dependen mucho de la economía norteamericana. Y como la economía norteamericana se está desacelerando, eso tiene un efecto dominó hacia toda América Latina. Y CEPAL, por ejemplo, habla, un tema interesante del informe CEPAL, es que CEPAL baja un poco la perspectiva de crecimiento de la República Dominicana, que tenía ya para el trimestre. Pero no solamente eso, tú sabes que escuchándolo a ustedes yo tengo como un sentimiento de contrariedad, porque en las Naciones Unidas el Comité Internacional de Rescate dice que parte de la crisis global que va a persistir en el 2023, 2024, viene siendo el deterioro de la economía y la resiliencia económica en las sociedades. Entonces, ahora mismo se están enfrentando a un escenario de pocas ayudas, o sea, hay poco capital para las ayudas. A 20 países que ahora mismo ha incrementado, señores, a 400 millones de personas que necesitan donaciones, cooperación. O sea, yo no entiendo cómo la CEPAL, cómo organismos económicos, dicen noticias alentadoras, pero contradice con lo que dicen las Naciones Unidas. No, pero es que las noticias que están no se ponen son alentadoras, porque te están hablando de disminución del crecimiento económico. Entonces, al mismo tiempo, como esas economías se están viendo abocadas a aplicación de políticas monetarias restrictivas, eso implica también que las ayudas van a bajar. Eso implica que las dificultades en los países menos adelantados se van a ampliar. La pobreza se va a incrementar, el desempleo se va a incrementar, especialmente en los países menos adelantados. O sea, lo que se puede pronosticar para los países en su desarrollo, o en vías de desarrollo, como se dice, el eufemismo, pues no son alentadoras, todo lo contrario. Pero todo esto tiene una explicación, y yo te digo, no es un tema contradictorio. Para tú atacar la inflación... Tienes que sacar dinero. Tienes que sacar dinero, y sacar dinero significa reducir la demanda. Exactamente. Y reducir la demanda significa, en puramente teoría económica, vamos a decir, una teoría económica utilitarista, en donde el consumismo y las cosas tienen que ver con esto. Si tú no tienes fondos en las manos, tu bienestar debe bajar. O sea, si tu nivel de riqueza baja, tu capacidad de demanda baja, y por ende tu bienestar también baja. Pero a largo plazo, vamos a decirlo así, mantener una condición con estos niveles de inflación hace más daño que poder frenar un poco, en términos económicos, enfriar un poco la economía para que la tasa de inflación vuelva a la tasa natural de inflación. Sí. Y entonces poder retornar el crecimiento económico, pero ordenado y en equilibrio, donde tanto del lado de la demanda agregada como de la oferta agregada pueda tener un equilibrio sostenible en el tiempo. Porque, desde el punto de vista monetario, la razón por la que hay una inflación es porque Estados Unidos tiró muchísimos dólares que se fueron al mundo. La Unión Europea tiró muchísimos euros que se fueron al mundo. Y hay que recoger parte de ese dinero. Entonces la forma de recogerlo no es donando, es sencillamente dejando de donar. Así que el año que viene va a ser difícil. No, viene difícil. Mira, los 20 países que tienen hasta ahora crisis, que están en gravedad de crisis global, podemos mencionar, uno, Somalia, Etiopía, Afganistán, República Democrática de Congo, Yemen, Siria, Sudán del Sur, Burkina Faso, de Latinoamérica está Haití, Venezuela, en Europa, Ucrania, entonces también está la parte de la República Centroafricana, Chad, Líbano, Mali, Birmania, Níger, Nigeria, Pakistán y Sudán. Entonces, todos estos países, esos 20 países, hacen como una suma de más de 400 millones de habitantes que necesitan ayuda humanitaria. Entonces, va a incrementar también la migración, porque también hay crisis climática. Ya la migración no es por seguridad, sino también crisis climática. También el tema económico, también el tema de la alimentación. Va a haber un problema con la producción de cereal. Vemos que hay escasez de cereal. El precio del cereal para el año que viene va a estar en precios exorbitantes. Pero, por suerte, la guerra con Ucrania ya se va a acabar. Ojalá que se acabe, porque si se acaba ese problema, el tema de los cereales se puede resolver. No, todavía. Pero, aparte de eso, una buena noticia es que a pesar de la guerra de Ucrania y las tensiones que hay en la parte euroasiática, pues, el precio del petróleo está bajando. Por suerte. Ha estado bajando, y eso es un paliativo, ¿verdad? A la situación de crisis que está viviendo el mundo. También los precios de los fletes ha bajado, y eso es otro paliativo. O sea, hay unos cuantos... Lo que pasa es que los combustibles, cuando tú analizas los combustibles, tú metes los precios de los combustibles, los metes en un modelo económico. Y te das cuenta que la ponderación que tienen los precios de combustibles, eso se amplifica para todos los sectores. Así que si tenemos, por suerte, como tú dices, y sobre todo para la República Dominicana, que no producimos petróleo, si se rebajan los precios de petróleo, todas estas cosas que tú dices, todo el tema logístico, que fue un problema serio post-pandémico, que se reflejó en los precios que tuvimos después de la pandemia, pues mejora. Vamos a decir que sirve para un poco compensar, compensar la balanza frente a una economía, frente a un enfoque económico restrictivo, global, porque Europa anda por el mismo sitio y quizás con un poco más agresividad. O sea, el Banco Europeo está hablando de aumentar aún más todavía las tasas de política. Sí, posiblemente eso lo va a hacer, porque necesitan definitivamente resolver el tema inflacionario para entonces, para que todo vuelva a la normalidad, y entonces poder la economía flotar, caminar, sin tantas dificultades. Miren, volviendo al patio, el economista Nelson Suárez reveló en esta semana que el déficit fiscal del gobierno se disparó un 326.6%, precisó, el incremento fue de 114.041.2 millones, pues pasó de 34.922.9 millones en el 2021 a 148.964.2 millones de pesos en el 2022. De el 1 de enero al 2 de diciembre del 2022 se registra un crecimiento del gasto público de 26% respecto al igual periodo de 2021. ¿Qué pasa con esto? Primero destacar que parte de ese incremento, la parte buena, de ese incremento del déficit se debe a que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para subsidiar los combustibles y la energía eléctrica. De acuerdo a cálculo que han hecho economistas, si no se hubiese hecho ese sacrificio, la inflación en vez de rondar el 8%, estuviera en alrededor de un 13%. Entonces, desde ese punto de vista, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que viene la crítica? Bueno, que el gobierno se ha quedado rezagado una vez más con el gasto de capital. Y cualquiera diría, bueno, pero el que ha tenido que desviar recursos para el subsidio que iban a la infraestructura. Pero, ¿qué pasa? No es que el gobierno no solamente ha hecho ese sacrificio, también ha hecho un sacrificio a la infraestructura para beneficiar la nómina pública. Este año, la nómina pública se ha incrementado hasta octubre, hasta septiembre, en un 14% que representa más de 90.000 personas que están con botellas. y el año pasado se incrementó, se incrementaron unos 40.000. Si tú sumas, 90.000 y 40.000 te da como 130.000 y picada. Pero no solamente eso, sino que el presupuesto que se elaboró y ya fue aprobado por el Congreso, mayoritariamente, el Remeísta, de acuerdo al presidente Leonel Fernández, es un presupuesto electoral. Vamos a dejar que sea él que lo explique. Coincido plenamente con usted, Felipe, de que se trata de un presupuesto reeleccionista. Y cuando usted ve la distribución de las partidas, se hace mayor donde mayor número de electores hay. Por tanto, premeditadamente, deliberadamente, se ha enfocado el gasto en aquellos lugares donde se entiende que hay mayor potencialidad electoral. Igualmente, se aumenta el manejo del presupuesto en manos del presidente de la República. Usted nota que hay un incremento del presupuesto hacia la Liga Municipal Dominicana, con lo cual se pretende conquistar alcaldes y permita que en las elecciones de febrero el gobierno pueda dar un golpe de efecto, sacando un mayor número de alcaldes y alcaldesas que es lo que puede tener la oposición. O sea, hay una orientación de ese presupuesto hacia la reelección. Pero ese presupuesto, al mismo tiempo, el 49% es de servicios de la deuda y pago de intereses, por lo cual se queda con el 51%, que es lo que usted ve, que disminuye el gasto social, el gasto de capital, va disminuyendo. en todo caso, lo que hay que ver es esto, al día de hoy el gobierno ha invertido 500 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos, ha aumentado la deuda en los últimos 17 meses en 23 mil millones de dólares y al día de hoy el gobierno no tiene una sola obra importante que exhibir en ningún lugar de la República. Por tanto, yo diría que es un fracaso. En ese sentido, el gobierno ha sido un fracaso, ha creado ilusiones, expectativas, anhelos que tengan las poblaciones y no ha logrado cumplir nada. Promete e incumple. En un sistema democrático y capitalista, el presupuesto de la nación, dicen los economistas y aquí hay uno, define cuáles son las prioridades de un gobierno. Si usted quiere que mejore la justicia, usted invierte, a usted le aumenta la asignación presupuestaria a la justicia, lo rebajó. Si usted quiere mejorar la seguridad ciudadana, usted invierte en la policía, en el Ministerio de Interior y Policía, lo rebajó. Y en el Ministerio de Defensa. Y en el Ministerio de Defensa. Si usted quiere mejorar la infraestructura, usted le da una buena asignación a obras públicas y ahora el Ministerio de la Vivienda. Se la asignan, pero no en la ejecución. pero ahora, tal y como explica el Presidente Leónel Fernández, le ha aumentado la partida a las provincias que tienen más votantes, aunque no sean las que necesitan mayor inversión. Porque, por ejemplo, hay dos o tres provincias que están duramente afectadas todavía por el Fiona y lo que hizo fue rebajar la asignación. Pero además, de manera muy particular, se incrementó el presupuesto a la presidencia de la República. Evidentemente, ese no es un presupuesto desarrollista. Ese es un presupuesto electoral. Mira, yo te voy a decir algo y en la materia de transparencia. Se supone que toda nación direcciona su presupuesto en cinco pilares que viene siendo seguridad y justicia. viene siendo la salud, que es lo primordial después de la pandemia. Viene siendo educación. Viene siendo también la parte de lo que es lo municipal y viene siendo lo que es el quinto pilar, que es la infraestructura para el mantenimiento de las infraestructuras aquí. Pero se han caído puentes, se han deteriorado, carreteras que se han reasfaltado y ha sido grave. Aquí no hay políticas de drenaje pluvial, se han inundado la ciudad varias veces y dime. Entonces, en transparencia, lo primero que debe hacer el Congreso es pedir a dónde el gobierno, no importa quién sea, si PRM, PLD, PRSC, cualquiera que surja o que esté, explique a dónde direcciona el presupuesto nacional cada año. A final de año, ahora en diciembre, se debe de estar haciendo un informe, se direccionó tanto por ciento en tal lugar, tanto por ciento en esto, pero con un problema de deficiencia de seguridad, hay temor de salir a las calles. Díganme. Pero lo están matando. Pero bueno. Pero matando a quién? Porque también se ocurre que... Hay que hablar dos, tres cosas y más allá de querer defender esto. Primero, el problema pluvial en República Dominicana no es un problema de dos años. Aquí hay gobiernos que han tenido 20 años en el... No, que no invierten porque no se ve. No es un problema de dos años ni se va a resolver en dos años. Lo segundo es que el tema del déficit fiscal y aquí hablo como economista, frente a... En un año post-pandémico, vamos a decirlo así, cuando hablábamos del déficit fiscal, en donde hay toda una presión internacional, en donde hay aumento de las energías, en donde el gobierno ha tenido que hacer un sacrificio enorme para poder mantener por lo menos semiestable, quiero decir semiestable, los precios, porque muy bien lo decía el mundo, si el gobierno no le hubiese metido la mano a subsidiar la gasolina y todos sus derivados, más la energía eléctrica, aquí estuviéramos hablando de unos precios muy fuera de... fuera de lo común... Pero hay más apagones que antes... Pero permíteme, porque yo lo escuché a ustedes dos, ¿verdad? Que si permíteme hablar a mí, entonces, si no, bienvenido, venga. Entonces, si no, estuviéramos hablando y el peor impuesto que hay, y el mundo lo sabe, el peor impuesto que hay para los más pobres es la inflación. Así que, correctísimo lo que hizo el presidente y evidentemente que eso iba a impactar otros sectores, porque el presupuesto es un presupuesto, tú lo haces en función de quien está gobernando, quien está gobernando decide en dónde, a dónde quiere, dónde quiere llevar la cosa pública. Yo podría tener una opinión particular dependiendo de los intereses que yo tenga, dónde tiene que invertir, pero el que está administrando la cosa pública hay que decir qué es lo que quiere dejar, cuál es la impronta que quiere dejar. Y yo creo que en este tiempo sin querer defender el gobierno, pues el gobierno ha hecho cosas que están ahí y que se pueden ver. Entonces, el tema de deficificar, aquí el deficificar siempre han dado entre 3, 2 por ciento y si vemos, por ejemplo, el deficificar de 2020, menos 7 por ciento, casi 8 por ciento de deficificar. ¿Y qué significa eso? Eso es préstamo. ¿Qué es lo que es el deficificar? Para que me entienda, la gente que me está viendo, usted gana 10 y gata 12. ¿De dónde sale los dos pesos que usted gato? ¿Préstamo? Eso es deficificar. Entonces, frente a una situación de una economía completamente parada, de un sector productivo prácticamente parado, ¿ok? con una presión internacional saliendo de un COVID, con una guerra que impactó, como bien decía el mundo, todo el tema de los costos de transportación. Aquí sabemos que todo lo que se produce, aquí producimos arroz, producimos quizá pollo, pero todo lo otro lo traemos de fuera. Esos son precios, precios caros. Entonces, dentro del manejo de una política económica o una política fiscal, y eso no me lo estoy inventando yo, eso es Keynes, es puramente Keynes. El gobierno tiene que aumentar la demanda, tiene que empujar la demanda. ¿Y cómo aumenta la demanda? Con subsidios, con empleo, con gasto de capital. Muy bien, yo consigo con ustedes que hay una deuda pendiente con el tema de gasto de capital, ha habido dificultades, pero de alguna manera los estados, no normalmente la República Dominicana, los estados tienen que meter dinero a la economía para que la economía no se estanque y de alguna manera pueda las personas de a pie conseguir fondos para hacer esto. Entonces, podemos criticar todo lo que queramos criticar, pero yo entiendo que el presupuesto lo aprobó el Congreso. Ahí están los peleadistas sentados en el Congreso. No, pero yo no lo apoyé. Pero no se retiraron. Pero no se retiraron. Ustedes me excusan, pero es tan correcto que está políticamente incorrecto. Así lo voy a decir. Yo voy a ser en este caso como Trump. El gobierno está tan correcto que está políticamente incorrecto. ¿Por qué? No, permíteme no compartir esa idea, esa cuestión contigo. No, no, pero te lo voy a decir. Yo creo que no. Claro que sí. Yo creo que no. Yo creo que las cosas se están haciendo como se pueden hacer y como las posibilidades se pueden hacer. Te voy a decir una cosa. La pandemia lo que desnudó fue las debilidades de los estados hasta las debilidades productivas. ¿Qué es lo que desnudó la pandemia? Que en República Dominicana han matado al sector productor. Pero eso lo hizo este gobierno. Lo hizo este gobierno y se ha incrementado la importación. Pero este gobierno entró en agosto del 2000. Lo hizo, se ha incrementado. Tenemos que ir a la pausa. La discusión está chulísima por aquí ir a la pausa. La discusión está chulísima. La discusión está chulísima. La discusión está chulísima.